Hola a todos. ¿Por qué los análisis sobre la economía son todos tan pesimistas a medio y corto plazo? Y a largo plazo también. ¿Por qué decimos que las soluciones que se están dando no son la adecuada, incluso son, en algún grado, casi tan perjudiciales como lo que se pretende solucionar? ¿Por qué sabemos que la economía va a ser aplastada, literalmente, en cuanto a capacidad productiva, crecimiento, empleo, como si fuera una hoja de papel pisada por un gigante? ¿Por qué es lo que está sucediendo? Las grandes estructuras como la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo han decidido subir los tipos de interés, el precio del dinero, para así forzar a un frenazo brutal del ámbito económico. Pero con eso también están generando otros problemas añadidos, de una envergadura casi similar, por no decir igual o mayor, que la subida de precio. Cuando para controlar la inflación van a frenar brutalmente el crecimiento de un país, nos van a meter, nos van a abocar a una recesión, y las medidas que están tomando, que es el punto clave, el punto clave es el siguiente, están subiendo el precio del dinero, pero esas medidas que están tomando no están frenando. La inflación subyacente en los Estados Unidos, esa que quita los alimentos frescos y la energía, sigue subiendo 0,6% inexorablemente cada mes, a pesar de la brúsqueda, de la virulencia, de la subida de los tipos de interés, que abandera la Reserva Federal Americana. Y Europa va detrás, porque copia cada movimiento, no le queda de otra, sino el euro pierde la paridad con el dólar, está en desventaja, y vamos a importar inflación, sea como fuere. Es un mal cuya intervención va a ser tan cruenta como el propio cáncer que afecta a la economía de los países. Si siguen destruyendo o permitiendo la destrucción de empleo, destruyendo tejido empresarial sin límite, si sigue subiendo el precio del dinero hasta donde pretenden subir, el caos económico no va a hacerse esperar. Y es fácil augurar ya a corto plazo, muy corto plazo, finales de septiembre, que estamos en ciernes, algún evento muy sonado a nivel mundial. Lo que puede suceder a nivel económico, gente como Rey Dalio está hablando de caídas brutales de los mercados sin histórico, hasta habría que remontarse hace muchísimo tiempo, donde veíamos incluso varias recesiones necesarias, allá por 1979 en los Estados Unidos, dos recesiones seguidas para controlar la inflación. Si esto sucede, si siguen por la misma línea de actuación, las estructuras centrales son el mismo cáncer que están intentando solucionar, darle salida, lo que van a provocar va a ser una complicación de ámbito mayor. Cuando la capacidad de generar oferta, cuando hay una oferta inelástica, cuando no se puede producir más y equiparar de alguna forma la oferta y la demanda y se pretende frenar la demanda frenando el mercado de forma tan brusca, hay un gravísimo problema, un defecto de cálculo podría llevarnos a un abismo económico que no hemos conocido y, por supuesto, repito, una vez más, para el cual la sociedad no está preparada en absoluto. Ya se están viendo revueltas en muchos países donde la gente empieza a no poder soportar ni la inflación ni las medidas que pretenden contrarrestarla, sin saber qué es peor y qué es más dañino para la sociedad. Tenemos un muy serio, gravísimo, extremadamente complejo problema económico. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.